2, 1. Buenas tardes a los docentes, directivos docentes y demás actores de la comunidad que nos acompañan esta tarde. Vamos a dar inicio a nuestro taller de uso de resultados de evaluación externa en ciencias sociales y ciudadanas. Esta tarde nos acompañará Alejandra Forero, que es nuestra compañera de la dirección de evaluación, que es especialista en el tema de ciencias sociales, que tiene una experiencia importante en el tema de pruebas externas, con su formación, por supuesto, en ciencias sociales, y será ella quien nos acompañe en todo este desarrollo. Queremos contarles que hemos tenido alguna dificultad para que ella pueda ingresar, pero ya lo estamos resolviendo. Mientras tanto, pues entonces queremos contarles que esta es nuestra agenda del día de hoy. El trabajo está como organizado en los momentos que ustedes pueden observar en pantalla. Está en presentarles los objetivos. Queremos contarles que de acuerdo con una comunicación que le enviamos la semana pasada a los rectores, les enviamos una programación para el mes de agosto, que es esta semana, para el mes de septiembre, donde también tendremos una semana en la que estaremos trabajando en estos temas, y para el mes de octubre. Estos talleres que hemos desarrollado ya en matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, y esta tarde ciencias sociales, está como dividido en dos partes. Una primera parte que abordaremos en esta sesión de dos horas, y una segunda parte que abordaremos en el mes de septiembre. Y para esta tarde, pues, les presentaremos esos objetivos, los momentos en que se va a desarrollar esta agenda, donde está pues una reflexión inicial. Traemos a colación de manera muy breve esa gran apuesta de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia en el plan de desarrollo, que es la gran apuesta por la transformación pedagógica. Y finalmente, nos iremos a ver de manera muy detallada lo que se evalúa en ciencias sociales y en competencias ciudadanas. Nosotros tenemos también mañana otros dos talleres. En la mañana vamos, estos talleres que acabo de mencionar, los dos que realizamos hoy y el que realizamos esta mañana. Y este taller, igual que los de mañana, van a estar publicados en la red académica para que, pues, ustedes puedan, pues, tengan la oportunidad de volverlos a revisar, si quieren, o también de compartirlos con sus compañeros. Si aquí hay coordinadores académicos o jefes de área o compañeros que son maestros de primaria, pues, hay una oportunidad muy bonita para compartir este material. Y como siempre les hemos dicho, pues, esta es una contribución que nosotros hacemos porque sabemos de la amplia experiencia, del conocimiento, de la formación que tienen los profesores del distrito y que, pues, seguramente con estas contribuciones ustedes podrán, pues, tomar lo que consideren, corresponda con su contexto, alimentar lo que ya bien vienen haciendo o pensar en algunas cosas que bien podrían modificarse o pensarse de otra manera, compartir con otros. Bueno, en fin. Bien, mañana, en la mañana, estaremos trabajando en el taller de Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, que ha sido un tema que ha sido muy, muy indagado y que ha generado mucha inquietud en este tiempo de pandemia. Entonces, va a estar mañana con nosotros Luisa Fernanda Cuña trabajando el tema. Y en la tarde está el equipo de evaluación, de la Dirección de Evaluación, que se dedica a trabajar los temas de evaluación institucional y acreditación y los acompañará tratando temas de, como la preparación a todo el proceso de autoavaluación institucional y planes de mejora. Estos temas normalmente están puestos en el Consejo Académico, en el equipo de gestión y muchas veces las compañeras o compañeros orientadores son los que apoyan muy fuertemente el tema de autoavaluación institucional. Entonces, pues, les compartimos esa noticia. Van a, con este, con este trabajo nosotros vamos a estar, además, publicando unas cartillas guía específicamente con los temas que estamos trabajando en los talleres de área. También la cartilla guía para hacer el ejercicio y, como siempre les decimos, pues, es una apuesta. Ustedes miran qué ajustan, qué les sirve, pero está todo el material a su disposición para trabajar el tema del sistema institucional de evaluación, los ajustes que consideran en temas de criterios de evaluación, de promoción. Y también va a haber publicadas seis cartillitas de evaluación institucional y planes de mejora por ahora la próxima semana, las dos primeras. Entonces, para que ustedes sepan todo esto y lo puedan compartir con sus compañeros. Ya tenemos con nosotros a Alejandra Forero. Aleja, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, bueno, sé que tuviste algunas dificultades para arrancar. Ya presentamos la agenda y a partir de ahora, pues, tienes la palabra. Muchas gracias. Vale, vale. Primero que todo, quería disculparme, qué pena, tuve problemas técnicos. Muchas gracias, Maribel, por la introducción. Quisiera darles la bienvenida a todos los docentes que están participando en este evento. Y pues ya, creo que la presentación la están compartiendo ya, ¿verdad? Sí, Christian la está compartiendo, así que le puedes pedir a Christian que se quede adelante o retrase las diapositivas para que tú te vayas guiando. Vale, gracias, gracias, Christian. Bueno, entonces, damos entrada, pues, a la presentación de los objetivos del taller. El objetivo principal, bueno, hay que aclarar que este taller está dividido en dos partes. Esta es la primera parte. La segunda parte se va a realizar en septiembre, el 16 de septiembre. Y, bueno, el objetivo de esta primera parte es brindar elementos que aporten al análisis de los resultados de la evaluación externa en el área específicamente de ciencias sociales. Y, pues, sabemos que competencias no es una idea, es una formación transversal, pero está asociada a ciencias sociales en la evaluación externa saber once. Entonces, la idea es esta, que podamos hacer un análisis con miras a contribuir a la definición de propuestas pedagógicas que ayuden a mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el área de sociales y ciudadanas. Los objetivos específicos que se van a ver reflejados durante el desarrollo de esta sesión es generar una reflexión sobre el contexto actual específicamente en el área de sociales. Ahí hay un error y, pues, dice que en el área de matemáticas, pero, pues, es en el área de sociales y esa sí será mi presentación. y también conocer elementos de la evaluación como en una segunda parte del taller. La idea es compartir con ustedes elementos de la evaluación externa en el área de sociales y ciudadanas que aporten a la transformación pedagógica que es la apuesta del plan de desarrollo distrital y, pues, por supuesto, al mejoramiento de los aprendizajes que van a contribuir a lograr uno de los o, pues, como el principal objetivo en materia de educación del plan de desarrollo que es lograr como un cierre de las brechas que hay entre colegios oficiales sino oficiales. Listo, entonces, vamos a entrar al primer momento de reflexión inicial y, pues, durante todo este taller la idea es que queremos que sea lo más interactivo posible. Los invitamos a participar en el chat a que nos compartan pues, sus opiniones y, pues, específicamente sus respuestas relacionadas con el área de sociales pero, pues, si hay profesores de otras áreas igual son bienvenidas sus intervenciones en el chat y abrimos con esta pregunta ¿de qué forma las nuevas condiciones derivadas de esta modalidad no presencial han cambiado las metas de aprendizaje que tenemos definidas o que se definieron a principio de año para el área de sociales? ¿Cómo se han modificado estos planes curriculares? Y, bueno, le reitero pues, la invitación a dar sus respuestas por medio del chat. Mientras tanto, pues, podemos ir dando como una caracterización de a qué nos referimos con el contexto actual. Entonces, nos referimos a a la cuarentena, a la pandemia, a la amenaza constante y, pues, el riesgo de contagiarnos con un virus y, pues, toda la incertidumbre que esto trae consigo, además de los cambios, los cambios en su quehacer como docentes que, pues, han tenido que modificar, generar guías, generar apoyos y estrategias pedagógicas diferentes a las que se tenían planeadas y, pues, en un contexto que también es heterogéneo porque de alguna manera en la modalidad presencial, pues, los estudiantes están más o menos en un contexto similar, más o menos en unas condiciones más homogéneas, sin embargo, esta modalidad no presencial, pues, deja en evidencia las múltiples, pues, diferencias que hay en los contextos de los estudiantes, en el contexto familiar, puede que no todos tengan acceso a internet, puede que el computador que haya en la casa lo tenga que compartir con sus hermanos o solo haya uno y, pues, todos en esta modalidad no presencial lo necesitan, puede que derivado de, pues, de la cuarentena y de todos estos cambios sociales y económicos, los padres de los estudiantes, pues, se hayan quedado sin trabajo, entonces, estén pasando por necesidades, bueno, son una serie de condiciones heterogéneas a las que los docentes han tenido que hacer frente, son como el apoyo directo, el contacto, directo para las familias y si bien ahora se cuenta o hay como una cercanía al proceso de formación por parte de las familias como un apoyo más directo, pues, igual todo este contexto pues ha sido desafiante y pues, no se puede dejar de reconocer pues la labor que han estado haciendo los profesores y también reconocer como las oportunidades para evaluar estas prácticas, las prácticas pedagógicas y para implementar cambios en este contexto. si quieres podemos avanzar por favor. Entonces, voy antes de pasar a la otra pregunta. Alejandra, hay una mención de una persona que está en, que nos ha escuchado y que veo que ha estado presente en todos nuestros talleres y agradecemos mucho su presencia y respecto a la pregunta que hiciste, esta docente o directiva docente nos habla de la flexibilidad en las mallas curriculares. Cuando haces la pregunta respecto a cómo estas nuevas condiciones han cambiado las metas de aprendizaje, tenemos una respuesta y es esa flexibilidad en las mallas curriculares. Seguramente pues para todos, para nosotros como docentes, para las familias y para los estudiantes, como lo mencionaba Alejandra, pues el escenario es este que ya presenta incertidumbre de cambio constante, que generó nuevos asuntos en lo personal, en lo profesional, en la vida laboral, en la vida familiar y que por supuesto pues los temas en el colegio no fueron la excepción y la respuesta que por ahora tenemos es pues lo que cambia allí en ese panorama es que definitivamente tuvimos que flexibilizar muchas cosas pero en relación con las metas de aprendizaje nos comentan las mallas curriculares fueron un asunto objeto de modificación continúa por favor bueno la otra de las las preguntas que seguían esta sesión es que tienen dificultades para ver la pantalla ya 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 en este contexto no presencial cuáles creen ustedes que son los aprendizajes fundamentales que se deben priorizar en sociales en alguno de los grados que ustedes tengan a cargo pues si son profesores de media o de básica incluso de primaria pues estamos abiertos a a leer tus comentarios sobre qué es lo que creen que se debe priorizar qué es lo fundamental sobre todo en este contexto no presencial mientras van van pues consignando sus respuestas pasamos a la siguiente diapositiva y bueno y acá ya es pues una invitación a pensar este nuevo contexto pero más específicamente relacionado con lo que tiene que ver con las ciencias sociales y con las competencias ciudadanas entonces esta modalidad no presencial esta virtualidad incluso pues esta situación de cuarentena la pandemia han implicado cambios en digamos el acceso que tenemos a las noticias como el constante bombardeo de información de noticias sobre pues sobre diferentes aspectos sociales que están involucrados en la situación entonces como por ejemplo vemos que esto supone un cambio de hábitos como algunas personas implementan estos cambios de comportamiento como otras personas no como se siguen las instrucciones se siguen o no las restricciones para salir como tenemos la oportunidad de ser conscientes como el actuar individual afecta a nuestra familia a nuestra sociedad amplia pero también en nuestro contexto cercano como podemos ver esa relación entre lo que nosotros hacemos y lo que pasa y como podemos tener más acceso o bueno dependiendo de las condiciones pero estar más expuesto a las redes sociales a diferentes espacios de opinión de participación y como en estos espacios es importante tener presente digamos la responsabilidad en la comunicación el efecto que tienen los comentarios lo que se dice la intención de las intenciones que se pueden leer en las diferentes intervenciones por ejemplo en un chat en una en una en un foro de discusión y pues digamos este 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 contacto constante con las noticias pues también nos da la oportunidad de analizar cosas que normalmente pasan pero que ahora puede que sean menos desapercibidas porque estamos como muy atentos a lo que sucede entonces por ejemplo quisiera recordar el caso lamentable caso de un estudiante de un joven de quincelejo que sufrió un ataque a razón de 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 su orientación sexual entonces como estas situaciones son susceptibles de ser analizadas desde desde los conceptos sociales entonces podemos identificar pues la discriminación también digamos esta situación difícil esta situación de pandemia ha hecho más evidente casos como de xenofobia y también podemos analizar en las pues incluso hay otra noticia digamos de estas desafortunadas el caso de la de la celadora que que pues sufrió un abuso laboral es decir trabajaba en un en un edificio de Bogotá y pues por esto de la cuarentena no la dejaron salir durante un mes pues la señora salió cuando ya estaba muy mal de salud pero duró pues aproximadamente un mes sin ver a su familia entonces uno ahí se pregunta probablemente a la señora le habría ayudado pues como conocer sus derechos tener presente sus derechos y eso es una de las cosas que 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 pretende pues la formación en competencia ciudadana y es que los estudiantes que las personas que la sociedad en general reconozca esos casos de vulneración de derechos o también reconozca los casos de protección de derechos y tenga herramientas tenga el conocimiento suficiente para reconocerlas y tenga herramientas sepa como a quién acudir o qué debe hacer en esos casos entonces Alejandra creo que voy a a a intervenir para que puedas tú mirar las las respuestas que hacen los participantes en el en el evento y hemos estado en este ejercicio de reflexión inicial en cada una de las áreas pensando realmente cómo es que digamos ese discurso que tenemos cuando hablamos de los aprendizajes para la vida cuando decimos que la que la escuela está cerca cuando decimos que lo que aprenden los niños y los jóvenes de nuestros colegios sea realmente para entender para entender lo que pasa en su contexto en su vida diaria y como lo menciona ahora Alejandra muchos asuntos que están presentes y que todos los días nos bombardean principalmente en esta manera de comunicación y en uno de los medios más fuertes que son las redes sociales están todos estos asuntos que a veces los vemos como si fueran asuntos simples no como otra otra cosa más que pasa pero creo que el enfoque que le está dando en este momento Alejandra es muy importante porque ahí es donde recobra mucho valor lo que significa la ciudadanía cuál es el concepto de ciudadanía que tenemos y la importancia que tienen las ciencias sociales y en este caso las competencias ciudadanas para entender para entender eso que realmente me pasa a mí como persona y como ciudadano como parte de una comunidad en este caso una comunidad mundial nacional distrital una comunidad que se llama colegio una comunidad que se llama aula de clase creo que entiendo la reflexión que hace Alejandra pues en este sentido la responsabilidad que tenemos los maestros no solamente los de ciencias sociales sino en general todos los maestros en los temas que hemos abordado hasta ahora en el tema de lectura escritura oralidad escucha en el tema de las matemáticas las ciencias las artes en general todos esos asuntos que están puestos en nuestra ley general de educación y esa responsabilidad que tenemos realmente de cumplir ese encargo social para que los muchachos y nosotros mismos porque creo que nosotros tenemos que darnos la oportunidad de aprender con ellos de tener la conciencia que no todos lo sabemos fíjense que la pandemia nos pone en esa situación ninguno de nosotros ni la familia ni el estudiante ni usted ni yo sabíamos cómo hacer ese proceso de enseñanza en estas condiciones y lo hemos ido creando lo hemos ido haciendo seguramente con muchas dificultades con muchas falencias pero seguramente también con muchas virtudes con mucha creatividad y con muchos problemas que en este momento nos hemos dado cuenta no los hemos resuelto y son problemas estructurales hoy el tema es por ejemplo el regreso al colegio lo que se está moviendo las tensiones que se generan en los grupos de representación del magisterio frente al gobierno con la propuesta de alternancia o de regreso esa es una oportunidad también de poner en juego a las ciencias sociales y a las competencias ciudadanas para hacer acuerdos para mirar los derechos para entender como mencionaba Alejandra esa heterogeneidad que también siempre está presente en nuestro discurso pero que aquí realmente esto nos ha mostrado que no todos tenemos las mismas condiciones que aún teniéndolas si ustedes lo saben bien como maestros muchos muchos maestros muchas familias también las familias con quienes nos hemos reunido nos dicen sede esta familia de este muchacho que es compañero de mi hijo que tiene todo tiene todo pero él no quiere no quiere estudiar no quiere responder en el colegio y sabemos de otros que no tienen absolutamente nada o sea no tienen ni siquiera un lugar donde vivir porque viven de paga diario porque no tienen su alimento porque en esta situación sus padres perdieron su fuente de ingreso muchos comerciantes trabajadores informales o muchos dedicados por ejemplo a las trabajadoras sexuales o a la delincuencia común que era su y nosotros lo sabemos si estamos aquí maestros si no tenemos esa condición en el colegio quiero decirles que en muchas de las localidades de Bogotá esta situación que les estoy contando es así de tal manera que no podríamos tomar una decisión única para la ciudad porque más que nunca estamos viendo igual los maestros ustedes saben que uno de los maestros tiene unas condiciones de salud unas condiciones económicas unas condiciones familiares personales que también están pensando bueno y cómo vamos a hacer si la decisión es única creo que aquí hay una oportunidad maravillosa de entender eso que nos dice Alejandra de que somos interdependientes no solamente de nuestra de nuestras de nuestros congéneres sino interdependientes de los seres vivos del agua y cómo podemos pensar en que nuestro bienestar también depende del bienestar de otros y cómo juntos podemos tomar las mejores decisiones una oportunidad maravillosa en este momento con los asuntos que se mueven en la ciudad sigue Aleja retomando pues un poco las intervenciones las respuestas dejamos de escucharte o solo me pasó a mí creo que perdimos Aleja por un por un momento mientras que se soluciona el inconveniente invitamos a todos los participantes que por favor vayan respondiendo en el chat las preguntas que vamos formulando a lo largo del evento también en el chat se compartió el enlace para diligenciar el registro de asistencia a esta sesión entonces veo que Alejandra sigue estática pero podemos traer a colación algunas de las respuestas que nos que nos han dado la profe Norma del gimnasio José Joaquín Casas nos dice nos dice a partir de esta contingencia en el colegio reflexionamos el propósito de la evaluación por esta razón establecimos criterios de flexibilización que permitieran a los estudiantes disminuir el estrés frente a las pruebas e integrar recursos y actividades diácticas que facilitaran la evaluación de los estudiantes se tuvo en cuenta el trabajo asincrónico trabajo autónomo trabajo cooperativo etcétera también realizamos flexibilización de un curricular desde los contenidos esto que menciona Norma nos parece muy importante y ha ocurrido en muchos colegios tanto oficiales como privados y resalto algo que los estudiantes en alguna conversación que tuvimos con los estudiantes de grado 11 nos comunicaban o nos manifestaban ellos nos decían en este momento pues nosotros vamos a salir de grado del colegio nos vamos a graduar este año y hoy estoy entendiendo la importancia que tiene para mí trabajar de manera autónoma aquí yo no tengo un profesor que esté a mi lado que me diga que me calle que haga la tarea que me entre al salón igual pues yo tengo la libertad de levantarme o no levantarme y de tomar mis propias decisiones ya estoy cerca de otra etapa educativa pero creo que no solamente esto con los estudiantes de grado 11 sino en general hemos escuchado unos testimonios a través del seguimiento a la estrategia aprende en casa hemos escuchado unos testimonios muy interesantes sobre esas cosas que han pasado así como tenemos unas historias muy muy duras muy difíciles también hemos escuchado cosas interesantes que dan cuenta de la creatividad de los docentes de la creatividad de los estudiantes y del acompañamiento de las familias en muchos casos mamás solas papá y mamá abuelita bueno hermanos mayores bueno ha habido una cantidad de asuntos que nos que nos que nos ponen digamos a pensar en esos en esos cambios que han traído aquí alguien también nos dice conocer nuestro patrimonio la empatía ciudadana dice la estructuración del sistema mundial a partir de una economía más sustentable hay una mención también muy interesante que dice lo primordial son las emociones de los estudiantes para que el impacto de la pandemia no sea tan perjudicial sabemos también de muchos estudios de muchos asuntos muchas publicaciones de investigaciones que se han realizado donde nos hablan del impacto que tendrá principalmente para los niños de menor edad este encerramiento y esta falta de socialización porque pues ustedes como docentes saben lo importante que es el colegio en esa en ciertas etapas y sobre todo pues ustedes saben que los niños pequeños a través del juego generan muchos asuntos propios de su vida los acuerdos el poner reglas el respetar al otro volvemos aquí a poner en juego todo este tema de ciencias sociales que abordan pues los las áreas de ciencias sociales y el tema de las competencias ciudadanas también hay una mención que no entiendo muy bien dice que considera lamentable tener que dejar una temática de lado para darle prioridad a otra si usted nos puede escribir para considerar su propuesta profe porque no lo entendimos bien ya te vimos ya te vimos Aleja estamos revisando las preguntas de los profesores hay otra mención que dice estoy de acuerdo primero debemos construirnos desde la historia actual y luego retomar temas que podemos afianzar más adelante en cuestión de formar sociedad que importante esto es esa conciencia colectiva de que todos podemos sumar de que hacer reflexiones profundas sobre lo que somos sobre alguien lo mencionaba sobre nuestro patrimonio sobre nuestra historia actual sobre lo que vivimos seguramente nos dará otras herramientas para tomar mejores decisiones y lograr una mejor sociedad Aleja continúa por favor te escuchamos Alejandra si no puedes ocupar la siguiente por fa nosotras estamos escuchando te estamos escuchando sí señora te estamos escuchando Alejandra como que tengo vale parece que tienes problemas es de conectividad de internet estoy retomando eh sí sí mis queridos mis queridos compañeros docentes directivos docentes parece que tenemos un problema serio con Alejandra y no no sé si volviste o no dale dale parece que es problema de conectividad de internet bueno eso usualmente nos pasa a ustedes también les ha pasado seguramente pero si de continuar así probablemente tengamos que tomar una decisión porque nos da mucha pena que que tengamos esta dificultad técnica sí que se ha interrumpido el 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 así es bueno eh retomando eh un poco el lo que les venía eh un poco contando sobre eh las herramientas que esperamos que las ciencias sociales y la formación incompetente de ciudadanos entonces aquí traigo eh a propósito de 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 la pandemia un poco eh como parte de de esas competencias que esperamos que que se formen a través de la educación es ver estas relaciones eh que podemos ver reflejadas en el en el titular ¿no? La cuarentena generalizada durante un mes tiene un costo de entre 45 y 65 billones de pesos entonces ahí vemos cómo están en el de la salud pública eh y la economía del país pero también eh si vemos más allá vemos como eh por ejemplo el uso de tapados de guantes eh puede traer también un un eh pues tiene tiene como consecuencia para el medio ambiente pues si no se si no se depositan de la manera correcta pues un exceso de 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 que pueden afectar pues muchos ecosistemas entonces estas estas dos diapositivas eran un poco para hacer eh ese esa esa pues como ese planteamiento ubicarlo en en el contexto actual y en las situaciones cotidianas pues que son objeto de análisis de las ciencias sociales pues todo el tiempo si quieres por favor sigue gracias en este punto viene una pues una nueva pregunta una nueva oportunidad para escuchar pues eh como creen que pues las nuevas condiciones eh y esta no presencialidad ha cambiado o ha supuesto que haya que hacer cambios en la evaluación de los aprendizajes de sociales voy a voy a revisar eh bueno mientras mientras eh los docentes participan entonces pensemos un poco en estos dos tipos de evaluación como en estas dos maneras de de evaluar y en estas dos maneras de ver la evaluación entonces en el primer escenario vemos la evaluación como un requisito como algo que se debe hacer para confirmar un aprendizaje y generalmente se hace al final de un proceso o no sé ocasiones donde la evaluación se ve o se impone pues más como un castigo y vemos un segundo escenario en el que podemos utilizar e interpretar la evaluación como una oportunidad para valorar el trabajo propio y el trabajo de los otros y como una oportunidad para valorar los avances así sean parciales los avances y el proceso pues de los estudiantes y revaluar pues también el proceso de enseñanza y en esta segunda mirada pues entonces la evaluación es un trabajo permanente es un proceso y es la oportunidad de obtener información para tomar decisiones con argumentos y pues soportadas en esta información que se deriva de la evaluación que o sea que es como lo que quisieramos comentar con esta transformación pedagógica es precisamente esta segunda manera de evaluar esta segunda manera de concebir la evaluación como una un proceso de revisión constante de la formación de los aprendizajes de los estudiantes entonces para esto por favor Aleja voy a tomar la palabra para complementar un poco esto y asociarlo un poco a las intervenciones que han hecho los profes participantes creo que hay una mención muy interesante sobre el tema de la disposición y la motivación y el uso del juego y creo que también alguien ahora nos está hablando sobre sobre mirar otros asuntos que no sean solamente la parte digamos conceptual de un campo disciplinar sino que también realmente miremos como la humanidad de las personas esta diapositiva que acaba de presentar Alejandra pues es un poco como traer a colación cómo estamos concibiendo la evaluación ustedes veían dos escenarios un escenario uno donde hacemos básicamente una homologación de la evaluación a la calificación si bien sabemos que nuestro decreto 1290 que aún está vigente que no ha habido ninguna modificación allí y que nos da toda la autonomía a las instituciones con la participación de todos los actores a construirlo y ajustarlo en el momento en que lo decidamos como dice el parágrafo del artículo 8 este pues la evaluación y la calificación no son asuntos iguales no los podemos equiparar la evaluación tiene un poder muy grande si realmente le ponemos otro vestido y le asignamos las bondades que tiene la evaluación es un ejercicio inherente al ser humano igual que el aprendizaje y van al tiempo solo que no sabemos qué pasa en nuestra historia de vida como estudiantes y entonces en la escuela la evaluación empieza a tomar una forma un poco malévola con una carga muy pesada muy de sanción de corrupción de violencia y entonces ahí pierde el valor que tiene como lo hacemos en el día a día todos los días nos levantamos y nos miramos y hacemos un primer ejercicio de evaluación frente al espejo sobre nuestro propio aspecto entonces es muy interesante ver cómo un escenario uno nos muestra una evaluación que se homologa la calificación y que solamente está puesta para asignar un código de aprobación o desaprobación mientras que el otro escenario nos muestra la cara una cara de evaluación mucho más amable mucho más rica mucho más poderosa que nos da los elementos para valorar los avances de los estudiantes pero también los nuestros como maestros para valorar las estrategias didácticas metodológicas para ver qué si nos funciona qué no nos funciona para determinar con detalle cómo está cada uno de los estudiantes cómo es ese acompañamiento de las familias cómo encontramos el brillo los talentos en cada uno de los estudiantes cómo seguramente en este ejercicio hemos encontrado quién se destaca así como seguramente lo hacíamos en los grupos y un niño que hablábamos hacer el destacado ahora no tenemos esa oportunidad de verlos a todos sino casi de manera individualizada pero podemos ver también cada uno tiene algunos aspectos para mejorar y ahí es donde la evaluación está presente y como dice alguno de los participantes cómo buscamos otras alternativas que nos lleven a enganchar al muchacho a través del juego a través de una pregunta poderosa a través de una situación que esté ocurriendo por ejemplo lo que hablábamos hace un momento el tema de las decisiones volvemos o no volvemos al colegio ese debería ser un tema en el que participen los estudiantes y que seguramente desde el área de ciencias sociales desde el tema de competencias ciudadanas seguramente podríamos hacer real eso que siempre decimos cuando hablamos de la participación de que el muchacho se exprese de que hable bien pues para que hable bien tenemos que darle la oportunidad de que lo haga generar los escenarios para que lo haga entonces creo que todo este asunto nos lleva a pensar esa evaluación en este nuevo contexto han hablado ustedes de la flexibilización de sus mallas curriculares seguramente de la flexibilización en los procesos de evaluación y también en los procesos de promoción Alejandra te escuchamos Alejandra tienes tu micrófono cerrado tienes tu micrófono cerrado gracias Maribel por la por complementar un poco la información sobre este contraste entre cómo la calificación no es lo mismo que la evaluación y con respecto a la evaluación en este nuevo contexto en el micrositio de Red Academia podemos encontrar diferentes cartillas diferentes dirigidas a docentes también dirigidas a los padres dirigidas a los estudiantes sobre cómo aprovechar este nuevo contexto como una oportunidad para hacer una evaluación distinta de hacer una evaluación con esta segunda concepción de la evaluación en en la que en la que se pueda monitorear y en la que se pueda monitorear los aprendizajes y en la que se vea pues como reflejada la autonomía y la autonomía de los estudiantes y el apoyo de las familias en este nuevo contexto entonces pues la invitación también es hacer uso de todos estos recursos que la Secretaría de Educación ha dispuesto en 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 su en su micrositio de Red Academy por favor sigue la la siguiente es un poco lo que les les estaba comentando entonces pues nada acá se encuentran los diferentes enlaces esta sesión y esta presentación van a estar disponibles nuevamente en la red de Aprende en Casa para que puedan consultarla cuando cuando pues lo crean pertinente hay también hay que resaltar pues también hay incluso una herramienta donde se explica cómo cómo usar el el aplicativo bueno esta opción que tiene el ICCES de de y hay una cartilla con la plataforma que es una plataforma donde se encuentran pues diferentes contenidos como complementarios en 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 todas las áreas durante la pues complementarios al proceso de educación así 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 Alejandra nosotros quiero complementar esto esta diapositiva que ustedes están viendo han sido pues los algunos de los materiales que hemos elaborado de la dirección de evaluación y que están disponibles como lo dice Alejandra en nuestro micrositio Aprende en Casa de nuestra red académica ese primer documento que está referenciado allí que se llama guía para el fortalecimiento de aprendizajes a través del trabajo autónomo es muy importante creo que les puede ser de mucha utilidad lo publicamos desde el mes de abril pero aún cuando conversamos con los maestros muchos no lo conocen pero mire ese documento resulta del análisis que hemos venido haciendo de los resultados de las evaluaciones externas y pues se tomaron se tomaron resultados de pruebas aplicadas en los últimos años hasta el 2019 y ustedes encuentran ahí una estructura muy sencilla a la que pueden acceder y mirar los temas específicos de las áreas evaluadas pero en ciencias sociales y competencias ciudadanas puede verlos de manera muy detallada es decir que logran hacer los estudiantes que no logran hacer pero además hay una cantidad de herramientas virtuales que nuestro compañero cristian nos ayudó a recolectar y que pueden ser de una utilidad mayúscula para trabajar en aquellos temas que 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 digamos necesitan de apoyo y están las tres cartillas siguientes que dan orientaciones a estudiantes familias directivos docentes y docentes sobre cómo evaluar cuando se aprende en casa vienen ejemplos son guías muy pequeñas muy sintéticas pero que creemos que pueden ser un buen aporte para para su trabajo y también vienen dos guías que hablan de la promoción y la graduación en las jornadas nocturnas porque ya nosotros tuvimos grados de ciclo seis en aquellos colegios donde funciona la jornada nocturna y también tenemos unas pistas que les dimos en la guía de promoción escolar y graduación en educación media y como decía Alejandra pues las herramientas de preparación para los estudiantes aún con la incertidumbre de que el ICFES pues no se ha pronunciado respecto a cuando los estudiantes van a presentar los estudiantes de nuestro calendario van a presentar sus pruebas sus pruebas a ver así que todas estas herramientas están a disposición aparte de eso hemos publicado una cartilla que ustedes también la encuentran en la en la red académica que es respecto al manejo de las competencias socioemocionales que seguramente a los compañeros del área de sociales y en general a todos pero hay mucha afinidad de este tema con el área de ciencias sociales entonces esa cartillita también está ahí la próxima semana sale una cartilla que es más un cuadrillo de trabajo sobre el sistema institucional de evaluación que como les decía el taller se va a realizar mañana y dos cartillas que son las dos primeras de una serie de seis sobre autovaluación institucional adicional adicionalmente están los informes de la estrategia aprende en casa ya llevamos siete informes de seguimiento a esa estrategia ustedes van a encontrar allí temas muy interesantes que a propósito del trabajo en ciencias sociales seguramente serán de mucha utilidad Alejandra yo quisiera ayudarte con esta parte que sigue que es el tema de la del plan de desarrollo porque pues realmente hemos venido conversando sobre sobre todo este tema haciendo estas reflexiones sobre la sobre la sobre la sobre la sobre la evaluación pero antes tú tienes una pregunta adicional si quieres entonces aborda la pregunta de la diapositiva 14 y bueno la pregunta es cuáles son los aprendizajes que en sociales más se le dificultan a los estudiantes de los grados que usted tiene a cargo pues independientemente de si son docentes de básica o de media o de primaria pues pueden comentar cuáles son los aprendizajes que consideran que más se dificultan en este nuevo contexto sin embargo mientras tenemos respuesta a esta pregunta pues quisiera compartir otras que que sean otros comentarios que se han hecho al respecto y pues uno de esos es como está relacionado con el reto de que en esta situación se han reclutado pues se han hecho como más evidentes las funciones a los derechos humanos y cómo pues fortalecer este aspecto pues de formación en derechos humanos en este contexto pues es uno de los retos que nos mencionan acá y que pues evidentemente es es una realidad es algo que ha venido sucediendo sin embargo preguntan específicamente si hay alguna propuesta concreta como direccionada a ese punto desde la Secretaría de Educación yo pues no tengo conocimiento de una propuesta concreta al respecto aquí pues con respecto a otros comentarios nos dicen que que pues un aporte que nos dan es que se deben enfocar pues debemos enfocar los mecanismos lúdicos en función de la didáctica transversal que estamos usando y evaluar a partir de eso para los educandos es mucho más práctico argumentar de manera dialogada que de manera escrita y la escritura pasa a dar una solidificación de lo mismo por lo tanto es importante el desarrollo de la habilidad argumentativa y competencias comunicativas particularmente desde la oralidad es la oportunidad para rescatar la oralidad en los procesos pedagógicos es pues uno de los aportes que hace Andrés precisamente pues una de las competencias ciudadanas es si la argumentación sin embargo pues no está no está limitada pues así es de manera oral o de manera escrita yo creería que de ambas formas es es importante pues apostarle pues a este desarrollo de estas competencias argumentativas ya si quieres te doy paso a la parte de la presentación del plan de desarrollo Maribel claro que sí esto realmente no digamos porque traemos esta gran apuesta ahora pensando sobre estas reflexiones sobre sobre la evaluación sobre esas preguntas que hemos venido haciendo estos días qué pasa qué cambió qué nos trae este nuevo escenario pues nosotros también este año tenemos un nuevo escenario el nuevo escenario es un nuevo plan de desarrollo y en términos de los asuntos que nos ocupan esta tarde pues realmente este nuevo plan de desarrollo y específicamente en los temas que le competen a la Secretaría de Calidad y Pertinencia pues está básicamente una apuesta por la transformación pedagógica está puesto de esa manera Christian si quieres pasamos a la diapositiva 17 está puesta en el plan de desarrollo una gran meta que es reducir la brecha de calidad educativa entre colegios públicos y privados a través de la transformación curricular y pedagógica y un sistema multidimensional de evaluación y el desarrollo de competencias para el siglo XXI de tal manera que este es un asunto que nos ocupa a todos hemos dicho siempre que la razón de ser de nosotros como profesores como directivos docentes como orientadores como líderes o profesionales en el nivel local o en el nivel central de la Secretaría la razón de ser nuestra son los niños los niños que están en los colegios sin niños no hay razón para que haya profesores o directivos o nivel local o nivel central de la Secretaría de Educación y el tema es que los niños no son públicos ni privados los niños son los niños de Bogotá nuestro encargo social según nos lo otorga la Constitución Nacional es la educación de calidad garantizar el derecho para todos esos niños y creo que pues tenemos una oportunidad yo en los ejercicios que he hecho en las direcciones locales encuentro que los directores locales han hecho como una promoción importante para aprender unos con otros digo yo recoger las experiencias de los colegios oficiales y ponerlas al servicio de los colegios privados y lo propio las experiencias de los colegios privados y compartir esas experiencias juntos y como decíamos ahora y alguien lo escribía en el chat hacer ese ejercicio de construir juntos de construir juntos por una gran apuesta de transformación pedagógica que es lo que necesitamos cambiar los profesores yo también he sido maestra entonces digo somos los más poderosos en el aula de clase si ahí con nosotros los de yo soy de ciencias naturales profesores de ciencias naturales o de ciencias sociales o de matemáticas o de arte o de educación física o de lo que sea ahí adentro usted con su con su grupo con sus muchachos en estos días en esa interlocución no pasa algo realmente no hay plan de desarrollo que valga no importa que nos traigan a los mejores y a los más expertos pedagogos conocedores en educación con las más poderosas estrategias que funcionen en Finlandia y todas esas en Singapur en todo bueno todo lo que nos han contado siempre si no pasa algo con cada uno de nosotros como maestros y esos niños no vamos a lograr ninguna transformación traemos a colación hoy estas reflexiones sobre los resultados de la evaluación externa porque creemos que son poderosos así como la evaluación interna y esos ejercicios que usted va haciendo día a día y esos resultados que va obteniendo día a día son importantes y le dicen estos resultados también nos dicen no quiere decir que sean el único indicador de calidad porque de hecho nosotros tenemos una amplia variedad de indicadores de calidad porque creemos que las pruebas a ver no son el indicador de calidad dicen algo pero tienen limitaciones que son las propias que tiene una prueba de lápiz y papel que evalúa cinco áreas que se hace pues porque no puede mirar en general la calidad pero nos dicen algo y acuérdense que tienen además una gran posición a nivel nacional entonces siempre nos van a a pedir esas referencias y cómo evolucionamos ahí pero traemos este tema de esas apuestas en mi plan de desarrollo porque las transformaciones pedagógicas tenemos que hacerlos juntos para los niños de nuestra ciudad para que realmente nuestro discurso lo que tenemos siempre presente y que es tan rico porque somos muy buenos en ese discurso pedagógico en ese discurso didáctico lo hagamos real que esta este panorama una pandemia que nos puso a trabajar en otra dimensión y un nuevo plan de desarrollo con una apuesta que es las transformaciones que es la transformación pedagógica yo digo le pongo ese adicional en el aula es digamos lo que puede hacer real que haya una transformación e insisto y en ese trabajo colectivo entre todos poner a disposición todo lo que nosotros sabemos que sabemos que pues también nuestro conocimiento y nuestra experiencia es limitada y que se enriquece con la experiencia y el conocimiento de otros eso básicamente Alejandra gracias Mariel si quieres pasemos a la diapositiva 19 este es este es un panorama esto esa diapositiva que ustedes están viendo ah no muy bien avanza avanza con esa está bien avanza sigo o la avanza que yo estaba viendo otra pero muy bien sigue con esa que me parece que es bastante pertinente sí en varios de los de los comentarios que han hecho y de las respuestas que han dado a las preguntas pues han hecho énfasis precisamente en 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 el aspecto emocional en en la motivación en cómo lo más difícil es pues como lograr este trabajo autónomo de los estudiantes entonces nos gustaría compartir con ustedes estos resultados que son de la prueba PISA de 2015 los análisis que hacen de factores asociados esto es correspondiente a la prueba de ciencias en PISA se evalúa matemáticas ciencias y lectura ciencias naturales y lectura pero pues hacen estos análisis de factores asociados así porque nos permite ver las diferencias en el puntaje que hay en los estudiantes de acuerdo al interés es decir si están interesados o no lo están eso como como afecta pues el puntaje entonces en la parte derecha podemos observar las diferencias en el logro entonces cuando los estudiantes están interesados tienen 11 puntos más en comparación con los estudiantes que reportan que no reportan interés en esta área incluso cuando eso se analiza controlando el índice socioeconómico y cultural que la hora PISA cuando se controla incluso esta variable de índice socioeconómico igual se pueden observar diferencias en este caso la diferencia de nueve puntos a favor para los estudiantes que están interesados las barras de abajo y bueno pues la pregunta que sigue es si o sea la pregunta que hacen es si se divierten cuando aprenden ciencias y ahí vemos como lo emocional pues tiene un alto impacto también en los resultados en las pruebas y pues en la formación como tal y vemos como pues los estudiantes que reportan divertirse pues tienen 19 puntos más en comparación con los que no incluso cuando se controla también la variable socioeconómica la diferencia es de 18 puntos entonces esto pues nos pues se relaciona de nuevo y nos lleva de nuevo como a preguntarnos sobre el papel de la evaluación de la evaluación de pena sobre el papel de la motivación en el proceso de aprendizaje y pues dando un poco respuesta a cómo cómo pues fortalecer este proceso de autonomía pues está relacionado precisamente a la motivación y a cómo estos aprendizajes pueden tener un impacto emocional positivo de nuevo pues lo relacionamos con los comentarios hechos por respecto a las didácticas a los juegos y a diferentes estrategias que despiertan el interés y la motivación de los estudiantes por favor pasar la siguiente diapositiva esta otra diapositiva es de nuevo del estudio pues de la evaluación internacional de PISA y otro análisis que hacen con respecto a los factores asociados y esto se refiere al apoyo al apoyo que los estudiantes perciben de reciben de sus padres entonces lo que está al lado izquierdo la respuesta a lo que responden si no los estudiantes es al apoyo que reciben de sus padres cuando tienen dificultades en el colegio entonces podemos ver de nuevo una relación entre como los estudiantes que reportan recibir apoyo tienen una diferencia de nueve puntos en el punto pues si nueve puntos y pues como cuando se controla la variable de índice socioeconómico pues esta diferencia baja pero pues sigue siendo una una ventaja para los estudiantes que reciben el apoyo de sus padres esto pues un poco poner esto sobre la mesa es para pues reconocer que si bien la motivación y el interés que despierten pues los temas y el proceso como tal de aprendizaje en los estudiantes si es o sea si bien esto es importante pues reconocer también que la labor de la educación que esta responsabilidad de la educación pues recae y también pues en la sociedad como tal y pues en los padres en las familias y ver como en este contexto esa es una de las de las oportunidades y como de lo que se puede rescatar y es que esta situación nos brinda un escenario en el que los padres pues dependiendo de la situación pues de las diferencias de las dificultades o de las ventajas de cada de cada familia pues tienen la posibilidad de apoyar este proceso educativo y como ese apoyo tiene un efecto en en el aprendizaje mismo en los anteriores las dos las dos como las dos diapositivas anteriores estaban relacionadas con las pruebas de ciencias porque sociales no no se evalúa en la prueba PISA sin embargo si hay una prueba internacional para evaluar la educación cívica y la ciudadanía que es esta la prueba y de la cual en la cual Colombia participa la última vez que se hizo esta participación fue en el 2016 entonces bueno que evalúa esta prueba internacional el objetivo es hacer estudios con respecto a las diferentes formas en las que los jóvenes se preparan para asumir sus roles como ciudadanos entonces hay evaluar conocimiento actitudes cívicas y participación cívica en latinoamérica pues Colombia es uno de los pocos países que participa participa Colombia Perú Chile México y República Dominicana esos son como los únicos países de Latinoamérica que participan y en la parte derecha de la diapositiva podemos ver la distribución y los niveles de desempeño en esa prueba internacional entonces podemos comparar los niveles de desempeño el promedio de todos los países con los niveles de desempeño de 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 Colombia vemos entonces pues que la diferencia mientras el promedio pues internacional está en 34 por ciento de los estudiantes se ubican en el nivel superior que es el nivel A en Colombia 17% se ubica en ese nivel esto pues nos nos brinda pues evidencia pues como de la necesidad de formación en en estas en estas áreas y pues más allá de los porcentajes y de 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 la clasificación de niveles de desempeño en A B pues que sería como tal una calificación pues podemos ver qué es lo que eso significa en cuanto a a desempeños de los estudiantes es decir qué significa estar en el en el nivel de desempeño superior que es lo que pueden hacer los estudiantes en ese nivel de desempeño y pues en este caso lo que lo que 17% de los participantes lograron hacer pues llegar al nivel más alto es porque pueden justificar la separación de poderes entre la rama legislativa y judicial esto es pues es un poco como para contarles que existen pues para evidenciar como en qué estamos en Colombia con respecto al resto del mundo y pues que la existencia de esta prueba internacional pues que si quisiéramos profundizar se puede consultar en la página pues tanto del IFES como en la página de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Académico que es la encargada de esta de esta evaluación entonces si quieres pasemos por favor a la siguiente diapositiva acá vemos pues de nuevo ya la distribución de Colombia con respecto a los demás países pero nos podemos concentrar en en la parte derecha de la diapositiva que lo que refleja son las actitudes de los de los estudiantes en Latinoamérica pero pues también podemos ver específicamente en Colombia con respecto a los estados dictatoriales o que como justificaría que haya un estado dictatorial estos porcentajes son de aprobación es decir en Colombia el 73% de los estudiantes aprueba un estado dictatorial si eso pues asegura o pues conlleva de alguna forma orden y seguridad y 68% lo aprueban si tiene beneficios económicos esta esta pues como este hallazgo es pues también una una alarma que nos hace pensar pues si la educación es ciudadanía y en sociales está enfocada en el reconocimiento de los derechos humanos pues que y pues un estado dictatorial es más o menos lo contrario a pues a un estado donde haya participación democrática y garantía de derechos entonces pues podemos ver ahí de nuevo como estas brechas como estos vacíos o como estas necesidades de formación pues en el contexto en el contexto colombiano y de nuevo como en un comentario lo decían ese es justamente un desafío como generar estas experiencias significativas en formación de de derechos y como de reconocimiento de derechos y herramientas para para la protección de los derechos y sigue por favor esta pues estos datos son un poco adelantándonos al siguiente taller en el que pues se va a ver como con detalle los las brechas y los resultados de acuerdo pues los resultados de cada colegio de acuerdo a los niveles de desempeño es solo como para ubicar de manera general cómo está cómo están los estudiantes y cómo han venido pues reduciendo como su nivel de desempeño durante las últimas aplicaciones en el área de sociales esto es específicamente en el área de sociales entonces solo 1,6% de los estudiantes de 11 se ubican en el nivel más alto que es el nivel 4 y podemos ver la brecha entre los los estudiantes de colegios oficiales y los estudiantes de colegios no oficiales digamos en la sesión de hoy no vamos a profundizar en eso pero es solo como para dar una mirada general cuál es el panorama en el que estamos en el área de sociales y ciudadanos entonces esta es otra de las preguntas que guía que guía un poco la sesión y es de qué forma el análisis de los resultados de la evaluación externa puede ser útil para potenciar los aprendizajes de los estudiantes en sociales es decir cómo podemos incorporar estos estos hallazgos en 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 la priorización de los aprendizajes y cómo se pueden potenciar los aprendizajes de los estudiantes en estas áreas a partir de esos resultados de nuevo pues los invitamos a participar y les contamos un poco pues adelantándonos al siguiente taller y pues haciendo más bien una introducción al siguiente taller que estos datos específicos de su institución educativa los pueden encontrar en un documento que la Secretaría de Educación y más específicamente la dirección de evaluación de la Secretaría de Educación entregó el 12 de junio a los directores locales para para el próximo taller pues este 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 informe o esta ficha por colegio pues va a ser el principal insumo con el que se va se va a hacer se van a hacer los análisis entonces es importante pues ubicarlo tenerlo revisarlo y pues qué es lo que se va a encontrar en estos en esta ficha por colegio entonces los aspectos que incluyen es la caracterización de los estudiantes y los resultados en pruebas internacionales nacionales y distritales de todas las áreas en el caso de sociales y competencias ciudadanas serían solamente las pruebas nacionales y distritales además de las pruebas saber en en quinto noveno y y once la Secretaría de Educación tiene un módulo de ciudadanía y convivencia y también pues se analizan los resultados en estas en estas fichas también van a encontrar los resultados de la evaluación de los docentes y de los directivos docentes entonces Alejandra sí también contarle a los profesores que el 12 de junio se remitió este a través de un correo a los directores locales para que fueran ellos quienes entregaran los informes a todos y cada uno de los colegios oficiales no tenemos informes para los colegios privados porque veo que hay algunos compañeros que nos acompañan hoy de colegios privados sin embargo el documento tiene información ya lo revisó la directora de colegios privados y tiene información pues que es muy útil para para ustedes también en los análisis pero pues seguramente ustedes también tendrán unas fuentes otras fuentes igual que nuestros compañeros de los colegios oficiales y esto como les digo pues es un un insumo que es complementario a toda la información que ustedes puedan tener y como dice Alejandra pues es un una un documento importante para nuestro segundo taller porque en ese segundo taller si nos vamos a ir a realizar a mirar los resultados de manera muy 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 detallada a propósito de ese cierre de brechas estamos haciendo análisis mucho más finos con con todos los resultados mirando colegio a colegio y seguramente en esa oportunidad vamos a tener también la oportunidad de compartirles cómo cómo van esos análisis con respecto a a las dificultades una de las preguntas anteriores nos dice Johanna que considera que una de las dificultades o de lo que más le dificulta a los estudiantes es la interpretación de gráficos la demografía y la geografía es una de las pues de los comentarios de los que nos compartieron con respecto a lo que es el otro y fíjate que estos estos asuntos que refiere Johanna pues también son elementos que hemos tratado en los talleres de ciencias naturales y de matemáticas y aún de lenguaje porque el lenguaje también hemos hablado del lenguaje gráfico y creo que ese es un asunto por fortalecer y que haciendo análisis de las pruebas saber de las preguntas encontramos en las conversaciones con los estudiantes que se les dificulta mucho comprender una pregunta que incorpore una gráfica y les exija sacar información de allí así que muy de acuerdo con Johanna y de acuerdo con los con los análisis que hemos hecho esa es una dificultad en general en todas las áreas pasamos al tercer momento que es en el que vamos a mencionar algunos aspectos centrales de lo que se evalúa en las pruebas de sociales y ciudadanas en las evaluaciones externas nacionales entonces abrimos con la pregunta ¿cuáles son las competencias que se evalúan en la prueba de pensamiento ciudadano en grado quinto? entonces si ustedes tienen esa información disponible o si la tienen presente pues les recordamos que pueden compartirnos a través del chat la respuesta a esta pregunta no tiene que ser necesariamente del área de ciudadanía o de sociales pueden ser también de otras áreas y hay profesores de otras áreas pero si tienen identificados cuáles son las competencias que se evalúan en este nivel pueden compartirlo con nosotros igual si quieres pasar a la siguiente diapositiva lo que les vamos a contar es precisamente que se evalúa en la prueba de pensamiento ciudadano en quinto y noveno entonces primero pues debemos partir de la definición de competencias ciudadanas y las competencias ciudadanas pues son un concepto amplio que abarca conocimientos y habilidades cognitivas pero también como lo han mencionado habilidades emocionales y como lo mencionaron también comunicativas que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva constructiva en el sentido de que actúe de manera participativa y pues consciente como de la interdependencia y pues de los efectos de sus comportamientos en la sociedad y en pues en la convivencia esta definición pues es tomada de los estándares básicos de competencias publicados por el Ministerio de Educación Nacional hay aquí cabe resaltar que por las limitaciones de la prueba en los términos de que es de papel y lápiz de que es una prueba estandarizada se evalúan solamente los aspectos cognitivos de este concepto amplio de competencias ciudadanas es decir se evalúan solo los conocimientos y las habilidades cognitivas habilidades cognitivas en términos de habilidades del pensamiento crítico que hacen posible pues el ejercicio ciudadano como lo mencionaba pues uno de los profesores que intervino pues el fortalecimiento pues una de las de la argumentación una de las competencias de estas pruebas es argumentación pero también implica los conocimientos del marco jurídico pues en el que estamos como colombianos y pues incluso el marco jurídico pues internacional con respecto a los derechos humanos obviamente en los grados de quinto y noveno pues no se pregunta cosas específicas de internacionalmente o del marco jurídico algo muy específico de la constitución sino principios fundamentales o como que conozcan los derechos los derechos de los niños y también esta competencia de conocimiento pues hace énfasis en el conocimiento en el caso de quinto y de noveno del gobierno escolar pues por ser el contexto inmediato en el que pues se aprende esta sobre participación democrática y se aprende sobre este ejercicio ciudadano entonces los contextos de conocimiento estarán referidos a estas situaciones cotidianas del ambiente escolar o familias relacionadas con los derechos fundamentales con el reconocimiento de la vulneración o de la necesidad de protección y también con el reconocimiento de la protección eso con respecto a los conocimientos y pues encontramos a continuación las herramientas del pensamiento crítico que son multiperspectivismo argumentación y pensamiento sistémico multiperspectivismo implica que los estudiantes identifiquen estas diferentes posturas que hay en las situaciones sociales entonces esos diferentes puntos es de vista que los diferentes actores tienen diferentes intereses que pueden coincidir o que pueden ser opuestos en determinado momento y con respecto a la competencia de argumentación está referida a esta posibilidad de identificar una opinión como una opinión es coherente con una propuesta o como una opinión apoya o va en contra de otra idea de otra postura y también identificar como estas falencias falencias en la argumentación en el sentido de que no pues una información no es suficiente para llegar a una conclusión por ejemplo las generalizaciones en las que pues están basados los prejuicios eso que quiere decir pues como esta idea general que tengo por ejemplo sobre los venezolanos o sobre X grupo afecta o sea como juzgo a una persona a partir de una idea que tengo sin conocerla y hago una generalización en ese caso o también pues esta competencia está referida a como soy capaz de ver como el efecto que tiene intervención o un enunciado en un contexto específico la la siguiente competencia pensamiento sistémico hace referencia a pensamiento sistémico hace esta a esta conciencia pues de la relación y de la interdependencia entre los diferentes aspectos involucrados en una situación como lo mencionaba por ejemplo como la medida que se toma por salvaguardar la salud pues afecta otra dimensión en este caso lo económico esto a nivel general obviamente en quinto y en no 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 son estos contextos tan lejanos tan amplios tan alejados de la cotidianidad de los estudiantes sino son como por ejemplo se entran en conflicto pues el deber que tengo o la responsabilidad de hacer las tareas con la necesidad de recreación que tengo es cómo entran en conflicto ese tipo de aspectos de una misma situación o pues las dimensiones pero pues son contextos de nuevo referidos al ambiente familiar o escolar de los estudiantes en el caso de quinto en el grado en el caso de noveno pues ya se va ampliando un poco ese 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 contexto al barrio al barrio hereda bueno una comunidad más más grande que la escolar y familiar a ver si la siguiente por favor este es el el diseño o pues el diseño centrado en evidencias es la metodología que por medio de la cual el IPES construye las pruebas específicamente por medio de la cual construye las preguntas es importante aclarar que las pruebas externas las pruebas a ver están alineadas con los estándares básicos del ministerio de educación y pues tienen en cuenta también los lineamientos curriculares y ¿qué es este diseño centrado en evidencias? es un modelo jerárquico en el que se define un dominio que ya viene pues definido por los estándares básicos de lo que se espera que aprendan los estudiantes y se va pues por decirlo de alguna forma pues desmenucando se va subdividiendo para formar las afirmaciones o sea se dividen las competencias en afirmaciones las afirmaciones pues tienen ese nombre porque es lo que se espera poder decir o sea lo que se espera poder afirmar de los estudiantes cuando respondan correctamente una pregunta que pertenezca a esa competencia estas afirmaciones que se dividen en evidencias que se dividen en tareas y a partir de las tareas se hacen las preguntas todo este conjunto es definido por docentes expertos en evaluación por docentes que conocen de evaluación pero también que tienen contacto con la población con los estudiantes que saben de del del pues de del área obviamente pero también de del del enseñar del pues sí pues tienen tienen esta experticia siguiente por fa esto es lo que le perdóname Alejandra esta mención que hace Alejandra es muy importante porque a veces nosotros tenemos la idea de que esas pruebas son hechas por allá por unas personas muy raras y yo quiero decirles que mientras yo era maestra del distrito yo hice parte de ese equipo de ciencias naturales en el ICFES para construir ítems de la prueba de ciencias naturales y pues conocía muchos compañeros docentes y pues del nivel del nivel de de básica y media y compañeros docentes universitarios que también participaban en la construcción lo que quiero decir es que a veces pensamos o tenemos unas ideas equivocadas me parece importante la mención que hace Alejandra porque pues realmente el que la en la construcción de la prueba participen docentes que de del del sector oficial o del sector privado pero que están en los colegios es muy importante seguramente algunos de ustedes pues han participado conocen a alguien pero yo les puedo dar pues el testimonio que yo era profesora de química en un colegio del distrito y hacía parte de ese equipo de construcción de pruebas aproveché para revisar el chat a la pregunta de lo que se evalúa en pensamiento ciudadano pues nos contestaron supongo que es un profesor de de once y nos contesta con respecto a las competencias de once entonces las de once son pensamiento ciudadano interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico es decir son tres competencias mientras que en química y noveno son cuatro sin embargo aprovecho pues para aclarar que es decir los hay trazabilidad en los exámenes son de alguna forma equivalentes porque en saber once hay tres competencias porque se hace una fusión de argumentación y multiperspectivismo en la competencia de análisis de perspectivas igual más adelante también vamos a hablar un poco de eso pero era un poco para retomar las respuestas de los profesores volviendo al tema del análisis del diseño centrado en evidencias vemos de nuevo aquí que es la jerarquización entonces el análisis del dominio pues son las competencias luego ven las afirmaciones que como les decía se refieren a qué se puede decir de los estudiantes de acuerdo con sus respuestas correctas en la prueba es decir si contestaba adecuadamente esa pregunta yo puedo afirmar que hace tal cosa o que sabe tal cosa las evidencias son las diferentes formas en las que en las que se puede recoger información sobre la capacidad de hacer o sobre el conocimiento que el estudiante tiene de lo que se ha firmado y las evidencias como se mostraba en la en la diapositiva anterior y como se retoma en esta se dividen o se componen por tareas que son diferentes o sea que son ya con las que se construyen como tal las preguntas y que se representan son situaciones que ponen pues que dan la posibilidad de manifestar acciones o ejecuciones relacionadas con el análisis de dominio con las afirmaciones y con las evidencias de lo que se está evaluando es importante pues mencionar este diseño centrado en evidencias porque es la manera como están construidas estas pruebas saber y es ayudar o sea entender esto nos ayuda un poco a entender las preguntas mismas la siguiente porfa bueno bueno esta es aquí podemos ver un ejemplo de afirmaciones y evidencias es un poco aterrizar este diseño centrado en evidencias con los ejemplos de las afirmaciones de la prueba de saber quinto la prueba de pensamiento ciudadano entonces vemos acá las afirmaciones que componen la competencia de conocimiento y las afirmaciones de argumentación o sea no están las de las otras porque solo con la manera de ejemplo pero igual este este esta sesión pues tiene un documento de apoyo donde pueden consultar completas pues las afirmaciones y evidencias en el documento las van a encontrar en 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 términos de de aprendizajes y desempeño pero son las mismas afirmaciones y evidencias y si quieres pues listo con respecto a eso era con respecto a saber noveno ahora con respecto a lo que aprenden los estudiantes al finalizar el grado 11 nos gustaría pues conocer sus opiniones con respecto a qué se espera que un estudiante sepa hacer con lo que aprenden sociales al finalizar el grado 11 es decir cuáles son las expectativas de la formación cuáles son las expectativas del proceso educativo que finaliza para algunos en en el pues en grado 11 tenemos que pues para alinearnos un poco con para tener presente el objetivo los objetivos de calidad de la educación tenemos que pues no olvidar que la educación pues tiene el objetivo de que sea para toda la vida y muchas veces este grado 11 es el último al que acceden los estudiantes o sea no sabemos que si luego van a poder tener la posibilidad de continuar con la educación o si van a tener que enfrentarse a a la vida laboral o bueno que no sabemos qué va a pasar con ellos pero lo importante es que en este punto que esperamos que les haya aportado en esta área ese proceso de formación por el que han pasado en el pues hasta grado 11 pues un poco mientras tenemos sus comentarios o sus respuestas vamos a avanzar en en lo que se evalúa en la prueba de sociales y ciudadanas en saber 11 entonces esto era lo que les comentaba las competencias en en este caso son tres son pensamiento social interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico entonces hay una transversalidad en el sentido de que se evalúa estas competencias ciudadanas que venían de de quinto y de noveno están reflejadas también en la prueba de sociales y ciudadanas la diferencia es que la prueba de sociales la prueba de saber 11 incluye la evaluación de pues ya de una forma más explícita incluye la evaluación de las ciencias sociales entonces por eso toman otros nombres las competencias y pues incluyen otros elementos a evaluar que no se estaban evaluando en quinto y en noveno acá también está pues el examen saber pro porque esta estructura que viene del quinto y del noveno es la que se o sea se conserva en el saber pro como una de las competencias genéricas que se evalúan en saber pro entonces retomando lo que les había mencionado anteriormente en la en la competencia de saber o sea de interpretación y análisis de perspectivas se se fusionan o se se combinan las competencias de argumentación y multiperspectivismo de saber quinto y saber noveno pero recordemos que además se incorpora la evaluación de aspectos de la ciencia social entonces si quieres seguimos a la otra diapositiva para ver ya en concreto acá si nos vamos a detener un poco en las en lo que se evalúa lo que se evalúa en la prueba con respecto a las a sociales y podemos ver entonces que al igual que en quien sabe quinto y saber noveno se evalúan conceptos relacionados con el orden jurídico con el manejo de bueno el manejo y el conocimiento de los principios de la constitución de los derechos fundamentales y en general pues del estado social de derecho y su aplicación en Colombia y también de las funciones de las ramas de poder y de los organismos de control si recuerdan en la prueba internacional de I uno de los o sea el nivel de desempeño superior era poder reconocer por qué es importante esta división de poderes entre entre las ramas o sea por qué esta independencia de poderes es importante entonces eso también es algo que se evalúa en saber 11 que se conozca las funciones y los alcances de las ramas de poder y de los organismos de control de la contraloría y la procuraduría y bueno de nuevo pues haciendo el énfasis en la participación ciudadana se evalúa el conocimiento de los mecanismos que los ciudadanos tienen a su disposición para garantizar el respeto de sus derechos y también para participar en la democracia eso es como la parte de competencias ciudadanas de esta esta competencia es decir como lo ciudadano lo que es equivalente con las pruebas de quinto y noveno y cabe resaltar que lo de sociales es esta primera evidencia donde se dice identifica y usa conceptos básicos conceptos sociales básicos pueden ser del área de la economía de la política conceptos culturales sociográficos o geográficos eso quiere decir que va a haber situaciones en las que en las preguntas y bueno pues también en la vida en las que va a ser necesario que se identifique a qué concepto qué concepto se ejemplifica en esa situación o a qué concepto hace referencia eso con respecto a la primera afirmación de comprender cuáles sus características y contextos de aplicación con respecto a la segunda afirmación está más referida a la localización en el tiempo de eventos históricos y prácticas sociales si bien en saber once no se evalúa como tal específicamente fechas o pues un conocimiento declarativo muy específico si se espera que los estudiantes tengan tengan pues como claridad de qué evento fue primero que otro pues que si fue primero el Frente Nacional o fue primero la violencia bipartidista pues es un ejemplo pero si se espera como que se maneje de alguna forma pues la historia nacional y también en los eventos pues más significativos de a nivel mundial como la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y eso pues se evalúa a través de esta competencia y específicamente de esta evidencia de localizar en el tiempo eventos históricos y prácticas sociales también hay hay otras dos evidencias de relacionar las dimensiones históricas y geográficas de eventos y problemáticas sociales y relacionar problemáticas o prácticas con características del espacio geográfico si quieres pasamos a la segunda a la siguiente competencia por favor entonces la siguiente como les comentaba es interpretacionales de perspectiva y es la función de argumentación por un lado y multiperspectivismo entonces esta primera afirmación es equivalente a argumentación pero además tiene elementos de las ciencias sociales en el sentido en que se debe reconocer el uso de las fuentes qué fuente o sea qué fuente sirve para para apoyar un argumento o una explicación con respecto a algún evento específico o esa fuente primaria a qué contexto económico político cultural pertenece y está pues la parte de de argumentación pues que es equivalente a que es la parte transversal de saber quinto y saber noveno que es develar prejuicios e intenciones en enunciado su argumento y esta segunda afirmación que corresponde a multiperspectivismo a lo que sería multiperspectivismo en quinto y noveno es comprende perspectivas de distintos actores y distintos grupos sociales entonces acá se espera pues que el estudiante pueda hacer una comparación de perspectivas y también una relación entre las entre como pues las conmoviciones las concepciones del mundo las ideologías o los roles sociales incluyen en las posiciones argumentos y en los comportamientos de las personas y de los grupos sociales de manera que se espera también que puedan establecer una relación entre las perspectivas que tienen los individuos en una situación conflictiva y las propuestas de solución eso con respecto a la competencia de interpretación y análisis de perspectivas nos queda pues una última competencia que es pensamiento reflexivo y sistémico que acá vamos a encontrar la de evaluar el uso social de las ciencias sociales esto se refiere a analizar cómo pues los modelos conceptuales guían decisiones sociales entonces pues en las preguntas se pide relacionar los modelos conceptuales con las decisiones tomadas en algún momento histórico y con también con los efectos que tienen estas decisiones porque recordemos que pues es pensamiento sistémico entonces se reconoce como la interrelación entre una decisión y el efecto que tiene y ya la última afirmación de la competencia de pensamiento reflexivo y sistémico es establecer las relaciones que hay entre las dimensiones presentes en una situación dimensiones pues se refiere a estos aspectos al aspecto político económico o a qué se le da prioridad a cuál de sus aspectos o si se le da prioridad a la salud o si se le da prioridad a la economía o si se le da prioridad al cuidado del medio ambiente bueno y esto es como a grandes rasgos a lo que lo que se evalúa en la en la prueba de sociales y ciudadanas en saber 11 para conocer preguntas o para profundizar sobre pues las pruebas tanto en la página del IPES como en la página de la Secretaría de Educación como ya lo mencionaba Maribel pues encontramos diversos recursos para para familiarizarnos un poco pues con con esta este tipo de evaluación externa con esta prueba externa que es el saber 11 que además es tiene unas repercusiones importantes en la vida de los estudiantes porque pues de ahí depende como su acceso a la educación superior y porque es obligatorio pues en ese sentido es obligatorio para acceder a la educación superior ya por favor la siguiente entonces luego pues de esta esta información nos gustaría saber cómo se relacionan estas competencias con la propuesta curricular y las secciones pedagógicas en el área de sociales en su colegio es decir qué relaciones se encuentran o qué sí qué relaciones se encuentran entre esta pues esta los las competencias que se evalúan y lo que se está haciendo en sus colegios con respecto a la formación en sociales y competencias ciudadanas Alejandra mientras los los compañeros nos dan sus sus respuestas quiero encuentro que hay varias preguntas en el en el chat que no hemos tenido oportunidad de de dar respuesta sin embargo nosotros vamos a enviarles esta presentación una cartilla guía que que pues resume todo este trabajo de de esta sesión más la de la siguiente que puede ser muy orientadora para el trabajo de los profes de de ciencias sociales y quienes trabajan competencias ciudadanas también para los coordinadores los jefes de área este y pues también te pediría Alejandra que que recojamos esas preguntas y tratemos de dar respuesta a esas inquietudes que surgen seguramente no tengamos pues las respuestas todas las respuestas a las preguntas pero trataremos de acercarnos y darles algunas pistas desde lo que nosotros conocemos y desde la experiencia que tenemos en una de las respuestas a lo que se evalúa nos dicen que las competencias o bueno lo que se evalúa es convivencia y paz participación y responsabilidad democrática pluralidad identidad y valoración de las diferencias estos son es decir la evaluación si tiene relación con estos estos aspectos que mencionas y estos aspectos son los ámbitos los ámbitos de la ciudadanía que pues se encuentran también en los estándares básicos de competencias ciudadanas los 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 diferentes ámbitos en los que se 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 enmarcan las competencias ciudadanas son convivencia y paz participación y responsabilidad democrática y pluralidad identidad y valoración de las diferencias aunque no tengan esos nombres como tal a partir de de esos se construyeron las las especificaciones de las pruebas de de competencias ciudadanas de saber quinto y saber noven es decir están están contenidos en cuanto a a lo que se espera de de los estudiantes de saber once el profesor Diego López del liceo del caribe nos dice que se espera que sea argumentativo crítico social que participe en propuestas de construcción ciudadana y que sea gestor en defensa y promoción de los derechos constitucionales independientemente de su oficio a futuro vemos que el tiempo pues se nos está se nos está agotando entonces vamos a avanzar a la siguiente momento que es un poco hacer énfasis en algo que ya mencioné pero pues no sobra y es como la importancia y el objetivo del examen saber once el valor que tiene no solo pues a nivel individual sino también a nivel de institucional y a nivel nacional en cuanto a la evaluación pues a través de él se evalúa la calidad de la educación y también es una información que sirve como referente para el establecimiento de políticas educativas nacionales y territorial es un poco pues eso está el objetivo pues de esta información que está acá rescatar el valor del examen aunque sabemos que tiene limitaciones porque es estandarizado porque es un examen de lápiz y papel pues tiene estas oportunidades de utilizar esta información para mejorar las prácticas y para transformar la manera como se está educando en sociales y ciudadanas en este caso un poco como las conclusiones a las que nos gustaría llegar es qué aspectos de las pruebas aspectos que ya conocía hoy pueden ver de otra manera es decir cuál es el resultado un poco como de esta sesión en cuanto a qué le ha aportado a esta reflexión sobre el quehacer pedagógico a esta reflexión sobre la transformación y sobre los cambios a los que nos hemos visto enfrentados en este nuevo contexto y también cómo se proyecta el quehacer en un escenario de post pandemia esperamos pues digo los invitamos a participar de nuevo dando su opinión con respecto a esta última pregunta y mientras tanto comparto otra respuesta que tuvimos a lo que se espera de un estudiante de saber 11 con respecto a la formación en ciudadanas y sociales y se considero que el estudiante donde debe estar preparado para acceder a la ciudadanía y la responsabilidad para ejercerla debe ser consciente de su realidad empático ético crítico y reflexivo capaz de liderar y comprender cómo funciona la sociedad en la que se desempeña efectivamente eso es pues es uno de los objetivos de esta formación en pues es el principal en sociales y ciudadanas y es uno de los retos que tenemos como muchos lo han mencionado pues la situación de pandemia puesto en evidencia como la vulneración de derechos humanos en muchos sentidos y es un reto ese que tenemos de lograr pues estos sujetos críticos al finalizar críticos informados y con herramientas para participar activamente en la sociedad en este pues en el contexto de la democracia nos preguntan otra de las preguntas que queda y pues que esperamos que vamos a tener a agrupar junto con las demás para dar una respuesta lo más oportuna y lo mejor posible es cómo generar experiencias significativas en derechos humanos y competencias ciudadanas en primaria desde la virtualidad hay alguna experiencia al respecto que nos puedan compartir vamos a buscar información al respecto y vamos a tratar de dar respuesta a esa y pues a las demás preguntas que se nos quedaron sin tratar durante la pues durante la sesión pues les recuerdo y les reitero la invitación a los demás eventos que están programados para el día de mañana tenemos a las 9 AM un foro educativo distrital sobre las pizarras digitales y los encuentros colaborativos a las 10 otra actividad bueno dos actividades para elegir y bueno también acá pues pueden ver la programación pero también la pueden consultar en red académica Alejandra si lo respecto a los temas de evaluación que habíamos anunciado al principio a las 10 de la mañana tendremos el tema de los sistemas institucionales de evaluación nos va a acompañar Luisa Fernanda Acuña y en la tarde vamos a tener todo el tema la parte introductoria de evaluación institucional memoria histórica caracterización de familias para quienes estén interesados creo que estarán liderando Patricia Duarte o Pedro Pablo no estoy segura pero de todas maneras los esperamos estos temas han sido pues muy de mucha inquietud por parte de los equipos docentes directivos de los colegios así que los esperamos bueno pues les agradezco mucho su participación activa durante toda la sesión también agradezco la paciencia con los problemas técnicos de internet y espero que podamos contar con su participación en la segunda parte del taller que será la segunda parte del taller que será el 16 de septiembre de nuevo pues queda el compromiso de tratar de dar respuesta a las preguntas y tratar de buscar alternativas con respecto a esta formación en sociales y ciudadanos muchas gracias 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 Alejandra y gracias a todos nuestros compañeros docentes directivos docentes orientadores y a todos los participantes en esta sesión hay personas líderes de los equipos PAP y muchas otras personas que nos acompañaron así que estén pendientes de sus correos estén pendientes de la red académica y los documentos que les entregaremos la próxima semana un abrazo para todos muchas gracias gracias